Bienvenidos a un nuevo encuentro de la serie de debates Buzullochano, programa anual del Instituto Cultural Rumano de Madrid, que trata diferentes temas de literatura, arte, historia y cultura rumana y las relaciones hispanorumanas, como un homenaje a la personalidad multifacética del poeta, historiador del arte, profesor y diplomático Alexandru Buzullochano. Hoy seremos partícipes de una inmersión en la poesía de uno de los poetas de referencia de Rumanía, Nikita Stanescu, representante de la generación del 60 de Rumanía, que se murió con solo 50 años dejando una obra poética increíble en torno a 17 poemarios e innovando la poesía rumana. Nacido en 1933 en Bluyesh, fue nombrado redactor de Gaceta Literal en 1960, año en el cual publicó su primer libro de poemas, El sentido del amor, pasando a ser considerado un representante activo de la nueva generación de escritores. Vivió para la poesía y por compartirla. Escribía continuamente, era un hombre imponente, un poeta que se quedaba en la memoria de todos los que lo conocían, tal y como su poesía. Una naturaleza abierta, generosa, su casa estaba siempre abierta y muy sencilla, conteniendo solo lo esencial para vivir. El poeta, como el soldado, no tiene vida personal, escribía Nikita. En su obra monumental, El Levante, que está traducida al español, Mircea Carterescu pone la estatua de Nikita Stanescu al lado de las de Eminescu, el poeta nacional, Argesi, Barbu, Makovia y Blaga, y lo define como un coloso de los ojos azules, ya que, según el mismo poeta, medía 1,84, era rubio, de ojos azules, de espalda larga, y pesaba, con cada 50 años, 110 kilos. Como representante de la generación del 60 en Rumanía, es difícil de incluirlo en una corriente literaria. Los críticos literarios rumanos más importantes, como Nicolai Emanolescu o Eugen Simeón, incluyen a Nikita Stanescu y a Marín Sorescu en el postmodernismo, o como precursores del postmodernismo rumano. Aunque se considera que el postmodernismo en Rumanía se ha difundido con la generación del 80, la generación de Mircea Carterescu. El manierismo de Nikita Stanescu, como el amor por las palabras, y luego su apuesta por las no palabras, la estética del juego, la afición de una poesía multilingüística, metalingüística, que sintetiza y supera los modelos modernistas, esto lo sitúa más allá del modernismo, abriéndose al postmodernismo. En España, la editorial Amargor publicó en 2014 la antología bilingüe Nikita Stanescu, 1933-1983, selección, traducción, prólogo y notas de Alexandra Kerekesh, y en 2005, la editorial Poesía del Oriente y del Mediterráneo publicó 11 elegías en la traducción de Ioannas Lotescu y José María Bermejo. Queda mucho por traducir de su estupenda poesía. Esperemos que se animen los traductores para sacar nuevos libros de nuestro amado poetar humano. Quería dar la bienvenida a nuestras invitadas de hoy, la hispanista Ioannas Lotescu, traductora de Nikita Stanescu, y Clara Janés, escritora y traductora, que ama la cultura rumana y que ha escrito un libro intitulado Sendas de Rumanía, además de haber traducido poemas del rumano. No podemos estar más agradecidos por la disponibilidad de participar en el encuentro de hoy y compartir con nosotros sus ideas sobre la obra poética de un autor nada fácil, diría. Asimismo, agradecemos a la Asociación Asestemur, Asociación de Países de Europa del Este, con sede en Murcia, y a su presidenta, la abogada Luminita Pigui, por la colaboración. Voy a presentar brevemente a las ponentes, aunque es una tarea ingrata, porque podríamos estar horas hablando de la rica actividad profesional y los escritos de ambas. Clara Janés es académica de número de la Real Academia Española, elegida el 7 de mayo de 2015. Escritora y traductora, estudió filosofía y letras en Barcelona y Pamplona y obtuvo el grado en literatura comparada por la Universidad de París IV, Sorbonne. Su obra, enriquecida por sus contactos con las artes plásticas y la música, tal como señala José Antonio Leda en el Diccionario Biográfico Español, se adentra en géneros muy diversos, novela, memorias, biografía, teatro, ensayo y especialmente poesía. Su obra poética, que ha sido traducida a más de 20 idiomas, se caracteriza por un sincretismo que funde la plenitud del eros femenino con diversas mitologías y tradiciones místicas en palabras de Yelan. Su primer poemario, Las Estrellas Vencidas, apareció en 1964 y desde entonces tiene una prolífica actividad poética con más de 15 volúmenes. Por su poesía, ha recibido numerosos reconocimientos, entre los cuales recuerdo los premios Internacional de Poesía Barcarola en 2005, por los números oscuros, Ciudad de Torrevieja en 2009, por El Fuego de la Orilla, Universidad de León en 2014, por Epsilon o El Jardín de las Delicias, y el premio Francisco Pino de Poesía Experimental en 2011. Ha sido galardonada con la medalla de oro al mérito en las bellas artes en 2004 y con el premio nacional de las letras Teresa de Ávila en 2007. En 2012, fue nombrada Juglar de la Academia de San Juan de la Cruz y en 2014, miembro de honor del Instituto Internacional Transdisciplinar de París. Como novelista, Clara Janés ha publicado, entre otras obras, Los Caballos del Sueño, El Hombre de Adén o Espejos de Agua, la biografía La Vida Callada de Federico Mampú, por la que ganó el premio Ciudad de Barcelona. El libro de viajes Sendas de Rumanía en 1981, Las Memorias, Jardín y Laberinto en 1990 y La Voz de Ophelia en 2005. Clara Janés se distingue a sí mismo como traductora de poesía, por cuya labor recibió en 1997 el Premio Nacional de Traducción. Ha difundido en España literaturas menos conocidas como la poesía turca, la checa, tanto que en 2000 fue distinguida con la medalla de mérito de primera categoría de la República Checa por difundir también la literatura de dicho país. Ha traducido en colaboración con conocedores de sus lenguas a poetas árabes y persas, tanto modernos como místicos antiguos, así como a ingleses, franceses, catalanes, portugueses y alemanes. En abril de 2019 fue galardonada con el Gran Premio Internacional de Poesía Llanos Panonios por la amalgama de las tradiciones poéticas con las formas modernas, así como la renovación de los valores poéticos clásicos con los instrumentos que están al alcance de los poetas del siglo XXI. Ioana Slotescu es rumana pero española por carta de naturaleza y decreto real. Hispanista y traductora al rumano de libros de Camilo José Sela y de Miguel de Unamuno y del rumano al español de poemas de Nikita Stanescu libros de Matei Kalinescu y John Viano y prosas de Paolo Chalán. Profesora coordinadora de exposiciones de arte y ferias internacionales del libro en el Ministerio de Cultura directora de programas en el Patrimonio Nacional e iniciadora de Las Veladas en Palacio y del premio de Poesía Reina Sofía. Fue directora del Instituto de Cervantes de Bucarest del 2000 al 2006 y ha dirigido las obras completas de Ramón Gómez de la Serna en la editorial Círculo de Lectores Galaxia Gutenberg 19 volúmenes y asimismo se encargó de la dirección y coordinación de los siete tomos de Rumanía Patrimonio de la Humanidad editados por la editorial Artec de Segovia. Sin más, doy la palabra a Ioana Slotescu para contarnos más sobre la poesía de Nikita Stenescu y su experiencia como traductora de su poesía. ¿Ya empiezo? Muchas gracias María. Yo por miedo a no perderme en lo complicado que es la poesía de Nikita Stenescu lo he escrito y lo voy a leer porque si no corro el riesgo de perderme. Y digo hablar del universo poético de Nikita Stenescu puede acabar en un delirio. Es un poeta increíble, transparente, cristalino y al mismo tiempo enormemente difícil de comentar a no ser de concentrarse uno en escribir sobre él en el silencio de la soledad para después quizás eventualmente comentarlo en largas tertulias dando ejemplo recitando de sus versos. Tengo reunidos en mi ordenador varios documentos decenas de páginas en torno a Nikita pero claro solo voy a señalar algunos datos imprescindibles entre tantos otros mucho más para intentar entrar mínimamente avisados en la lectura de sus once elegías y en general en toda su poesía. Nikita inventa la ciencia de la hemografía es decir de la escritura contigo mismo. Yo soy solo una mancha de sangre que habla dice en cierto momento Nikita Stenetsu utiliza la palabra hemografía tan científica porque siempre ha estado interesado por el mundo científico especialmente por las matemáticas. En su época de bachillerato colaboraba a menudo en revistas y voy perdiendo el texto en revistas y varios concursos de matemáticas. Varios críticos señalan que sus primeros versos estaban dominados por el racionalismo y por remites a las ciencias exactas. Nikita mismo afirmó que pensaba en vindicarse a la ciencia y dice voy a leer el texto en rumano voy a leer un poco en rumano y enseguida traducir ha venido un ángel y me ha dicho de tanto tiempo te estoy vigilando en el sentido también de amparar para que llegues a ser un hombre de ciencia y hasta ahora no has inventado nada y le contesta Nikita ¿cómo que no? Claro que he inventado solamente que la ciencia que yo he creado es tan sutil de tal manera que a veces se confunde con lo natural esta ciencia se llama hemografía es decir la escritura contigo mismo esta escritura intenta parar detener lo que no puede ser detenido nunca el estado de la felicidad a esto me refiero esperanza secreta al que existe es decir el motivo secreto de existir del que existe la hemografía es una ciencia joven ella tiene solamente la edad de la humanidad ella tiene solamente la edad del que se escribe a sí mismo sus antepasados están en el futuro por este motivo la hemografía parece torpe pero de hecho está llorada y parece está llorada y pare ensangrentada cuando de hecho es solamente roja la hemografía es abstracta y práctica a la vez te escribes a ti mismo desde dentro y por dentro de tu alma primero para que acabes escribir por fuera de las almas de los demás entrando en su alma esta es la cita de 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 y digo yo sería interesante poder comentar algún día ampliamente la diferencia de matiz entre la escritura de la mismidad y la hemografía esto es otro asunto también dentro de las apetencias científicas con reverberaciones cósmicas de Nikita habría que señalar su aspiración al llegar a dominar una fuerza energética hasta poder por ejemplo llegar a doblar la luz a tensarla como Ulises tensaba su arco al lograr alguna proeza de esta índole exclama Nikita te iubesc strigam prezent al vieții mele te amo grito presente de mi vida si strigatul meu se desface en comete y mi grito se desase en cometas en este mismo sentido Nikita Stănescu tiene un poema significativamente titulado Cosmogonia sau cântec de leagr la cosmogonia o canción de cuna se nu adormi se nu adormi que no te duermas que no te duermas la se chero desquiz pui ne bom desluci deja el cielo abierto hasta que acertemos la densidad de las estrellas sin puerta sin ventana la cosmogonia sabemos que es la ciencia del origen de la evolución del universo y aquí la preocupación profundamente universal y científica de Nikita en el volumen titulado Las no palabras Me uvintele de 1969 el poeta rechaza las palabras uvintele las palabras quiere sustituirlas por su reverso me uvintele las no palabras secreta y poderosamente significativas por lo que podríamos sugerir al margen de los códigos lingüísticos Nikita llega a ser muy hermético pero no es rebuscado ni artificioso lo hermético surge en él de manera natural y digo yo qué difícil imposible casi comentar con palabras textos escritos con no palabras esto es aparte así hablando de un árbol dice Nikita él me alargó hacia mí una hoja como una mano con dedos alargó hacia mí me tendió una mano como una hoja con dientes alargó hacia mí una rama como un brazo yo alargué hacia él le tendí el brazo como si fuese una rama él se doblegó él doblegó hacia mí su tronco como si fuera un hombro yo apoyé me doblegué hacia él el hombro como si fuera un tronco oía como circulaba su ceba batiendo como si fuera la sangre la sangre él oía como mi sangre batía como una ceba yo he pasado a través de él él ha pasado a través de mí yo me he quedado como un árbol solo él un hombre solo las fronteras como vemos en este poema entre los seres desaparecen en este intercambio ser humano árbol hay como una vuelta a una misteriosa génesis primordial en su fusión con la naturaleza evidente también en las elegías Nikita es que duda cabe un panteísta con resonancias místicas uno de sus críticos considera que la poesía de Nikita Stanescu logra una nueva materialidad a través de las no palabras que trascienden la realidad de los sentidos conocidos logrando superar de esta manera tantos lugares comunes del pensamiento sin vuelo del pensamiento torpe mediota además Nikita inventa la expresión limba poesasca podría traducir inventando la lengua poetística en cuanto al empleo de palabras de nueva creación creación realizada a través de combinaciones originales por ejemplo entre otros palabras con prefijos añadidos como desumbrechishare desabrazados con todas estas y tantas más peculiaridades la obra poética de Nikita Stanescu es un ejemplo de lo más atractivo en lo que significa ser una obra abierta abierta a interpretaciones personales y cuya lectura requiere absolutamente un lector curioso y cómplice lector cómplice es una expresión de Cortázar todo esto resumido al máximo está presente entre muchas más misteriosas y misteriosos planteamientos en las once elegías la última cena libro sobrio sin metáforas desumblantes por esto muy fácil de traducir pero muy difícil de acertar en su descodificación le mando un afectuoso saludo al poeta y ensayista José María Bermejo estuvimos juntos a lo largo de un bello mes de verano al lado de Nikita en la traducción el mismo subtítulo de elegías última cena resulta secreto y más si acudimos al título original rumano china cha de taina tal como se denomina la última cena de Jesús además si pensamos que se trata de once elegías y una añadida la llamada hombre grieta es obvio que todo nos remite a la sagrada cena pero no es exactamente así el lector cómplice puede llegar tras la lectura del texto a la conclusión de que el remite a la china cha de taina a la última cena menos rica en última cena en matices que china cha de taina es de hecho la metáfora sutil y algo soberbia del secreto compartido por el poeta con sus lectores él quiere compartir el secreto de su creación con los lectores es su último secreto su deseo de que se sepa que él se funde con la naturaleza sea ella la de los seres humanos de los animales o de los vegetales hago un quiero hacer un complemento la palabra taina de origen eslavo es muy rica en matices en el humano significa lo desconocido lo incomprensible lo incomprendido lo no descubierto lo imposible de penetrar por la mente humana el misterio el secreto el enigma y también el secreto de los sacramentos y no puedo no pensar hablando de la última cena de la china ya de taina con sus 12 sillas también en la mesa del silencio masa tacheri de bruncus aquel callarse de los soldados en torno a la mesa en vísperas de la batalla además porque enseguida hablará Clara Janés que sabe mucho de esto decía alguien y con esto acabo lo de Nikita creo decía alguien que adoma cum din pumnul de fier a lui bruncus se năsteau la începutul acelui secol china cea de taina y masa tăcea de si alguien que din crezit creer no e logrado tradusir en crezit tortoso pero pero hieno de vida hieno de movimiento cerebro de Nikita Stănescu como del punio de hierro de bruncus nacían al comienzo del siglo la mesa del silencio y las once elegías y tiene Nikita Stănescu tiene otro verso que se llama China Chade Taina la última cena sería en español la última cena dice China Chade Taina dónde estáis vosotros que sois y vos y vosotros lo que ya no sois tirad de mí romped de mí de mi cuerpo la palabra la palabra es mi cuerpo y de la sangre la V va a correr en una sílaba yo haré vino de la letra V y ahora como decía nunca mejor momento recordando la masa Tacheri pasar a darle la palabra agradeciéndole además de su presencia y de su amor a Rumanía el hecho de que fue ella la que tuvo la idea de la traducción de las once elegías es decir Clara Clara Janés voy a decir las palabras de Clara lo ha dicho María no poeta prosista traductora escribe biografías y crítica literaria feminismo fusión con la naturaleza ardiente erotismo cosmovisión personal esoterismo sabiduría enorme curiosidad intelectual apertura a culturas menos conocidas en occidente y en España desde el checo holanda hasta la literatura persa mitos orientales la cabala el sufismo estudios sobre el escultor Eduardo Chiguida y tantos y tantos textos más en el libro la inquietante sabiduría de Clara Janés una crítica de rusa o polaca señala el conocimiento como un fin supremo para la autora hasta acercarse a la física cuántica y dice Clara en una de sus muchas y muy interesantes entrevistas dice Clara debemos cuestionarlo todo al ser limitados cuestionarnos a nosotros mismos está bien cuestionar el misterio qué es el misterio aquello que no se nos hace accesible de manera inmediata pero lo real no se agota en lo que percibimos siempre hay puntos de horizonte que parecen inalcanzables y nosotros en tanto que pensantes y sintientes tendemos o debemos tender justamente a ellos a lo que no logramos ver y a pesar de que no logremos verlo porque lo visible no nos necesita lo visible es obvio esta tendencia a lo desconocido podríamos llamarla misterio lo que me mueve es el afán por saber en realidad lo que me mueve es el no saber esto nos mantiene vivos cierro la cita de Clara y así desde muy joven y tras densas lecturas filosóficas clásicas ahora Clara está de lleno indagando el secreto de la comprensión de los libros de ciencia desde Heisenberg Einstein a Schrodinger del cual incluso tradujo poemas y publicó libros acompañados con magníficas e imaginativas fotografías de su hija Adriana Berat en el libro recientemente presentado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid titulado La poética cuántica o la física de la poesía la investigadora la autora investigadora Candelas Gala subraya que además de querer entender la realidad del universo su enigma Clara anhela mantener un balance entre los dos polos de inmanencia y trascendencia buscando no una síntesis de estos polos sino el conocimiento que emerge de su complementariedad este estilo se enfoca este estudio de la autora se enfoca en el carácter fluctuante del lenguaje de Clara Janés ejemplo de la transdisciplinariedad en acción que confiando en las evidencias científicas anhela vislumbrar el misterio que se cree oculto tras la materia visible es un acercamiento seguro la interdependencia entre la subjetividad y el exterior se articula en una escritura cuyos hilos cuyos hilos se entretijan en múltiples referencias y connotaciones llamar la poesía cuántica implica entenderla como un sistema marcado con un tipo de energía discontinua sorpresiva de saltos semánticos donde se ahonda en la exploración buscando acceder a un enigma que se mantiene huidizo también Nikita Stenescu lo hace de alguna manera y voy acabando su curiosidad creadora y llena de empatía por la cultura rumana algo de lo cual nos hablará la propia autora su multifacética curiosidad y visión presente en libros entrevistas coloquios relacionada también con las posibles correspondencias entre ciencia y cultura la creación en general hace que la inversión internacionalmente conocida poetisa Clara Janés sea realmente una imprescindible introductora de lo que es la poesía en general una y ahora cito una palabra y cito una palabra viva relámpago que atraviesa en un solo instante todos los niveles de la realidad es una cita de un gran amigo de un gran amigo de Clara Janés que es el físico humano francés Basarab Nicolesco que además es ganador del premio ópera omnia del festival internacional Nikita Stanéscu celebrado en la ciudad de Puech Rumanía en 2006 todo todo se enlaza he intentado dar la visión un poco de este enlace entre Clara Janés la ciencia Nikita Stanéscu la ciencia y la poesía hay muchas más cosas que decir pero creo que he llegado a un límite de tiempo y le ruego a Clara que nos diga por qué quiso ella que se tradujese al español las once elegidas gracias gracias ante todo muchas gracias por todo lo que has dicho me has abrumado totalmente y es cierto que hay esta inquietud en mí y bueno voy a hablar de lo que tú me propusiste que es partiendo de Nikita Stanéscu mi relación con la poesía romana y por qué de cómo me conocí Laura Nikita esto tiene su su miga también voy a leer porque estoy más tranquila alguien dijo que una imagen vale mil palabras yo creo que era Mark Lujan pero estos aparatos tan sabios no lo han confirmado pues bien en el número primero de la revista poesía de Milán aparecía una foto mía pequeña en una página par con un poema breve mismo y en la página par equivalente una foto de Nikita Stanéscu que ocupaba toda la hoja me sorprendió mucho ese rostro de ojos claros era el rostro de alguien que está en el presente pero a la vez en el vuelo donde sus ansias lo llevan es decir el de que está y no está el que se haya en una lucha evidente contra el límite de su cuerpo respecto a su movimiento interior ese anhelo que provoca el instante que es ahora y a la vez siempre como Nicolás de Cusa sabiamente expresó al decir que el centro y la circunferencia son los mismos leí sus poemas que aparecían en la página par posterior a la fotografía y me interesaron y ya para el pitagórico el pedo que según esto veo todo era uno y ese uno era esférico eterno e inmóvil estas ideas se aproximó Nicolás de Cusa en su libro de docta la ignorancia donde escribía el máximo es uno pero veamos a qué va unida esta afirmación la deidad es unidad infinita y una unidad infinita es sin duda el radiante como el centro por ella afirma lo que ya he mencionado se hace pues patente que el centro el diámetro y la circunferencia son los mismos esto no se haya lejos de apuntar a la imposibilidad del conocimiento pues este exigiría aprender la totalidad y aprenderla supone incorporarla ahora bien el máximo absoluto dice el filósofo es entendido incomprensiblemente aquí nos acercamos al místico no saber saliendo de Sajón de la Cruz cosa que permite también la intuición del poeta que conoce lo que no conoce a las palabras la herida es unidad infinita Nicolás de Cusa añadía y esta es aquella trina unidad que Pitágoras el primero de todos los filósofos con honor de Grecia y de Italia enseñó y que proponía Pitágoras la música de las esferas el nexo música y matemática la unión de todas las cosas moviéndose en un cosmos para la hora sube para la hora de Pitágoras yo capto en cierto modo sin duda es una percepción muy personal que existe un nexo entre los escritos de Nikita y estos conceptos el azar que siempre es sabio hizo que la primera noticia que tuve de Nikita se produjera en aquella época en que iba cada verano a estudiar a la Universidad de Prada y ese año me tablé amistad con una rumana llamada Olga Chora resultó que Olga había sido vecina de Nikita y me confirmó mis impresiones aseguraba que murió precisamente porque se debatía sin pesar entre estos puntos podríamos decir instante y eternidad y decía también no podías no creer bien me quedó claro que un día me ocuparía de él y así fue en la edición es deliente mediterráneo la colección de poesía que dirijo hace sus elegías que tradujo Leona es del texto con José María Bernardo Ahora en cuanto a la poesía romana en general conocí inmediatamente la antología que publicó Seis Barbar de Darío Novociana en 1970 Inmediatamente encontré proximidades Así Loura Géji escribió en su poema Osamentas perdido Nuestro amor queda allí Tu hoja caes Tu rama te alces Yo había escrito ya y publicado en mi primer libro Las Feas Vencidas este poema Yo le doy mi tiempo a las hojas Hojas frías sobre el palimento A ellas no a los hombres que están lejos y no aman Y no están muertas porque estén en el suelo Su destino es caer y crujir bajo cada pisada Y yo vengo a mirarlas a ser con ellas a pisarlas tan bien como en una caricia porque mi alma es el suelo mojado y mía es su soledad Y volví en la Nikita Por lo que ya he dicho no es extrañar que este poeta experimentara lo que expresa en la quinta elegía la tentación de lo real puesto que se mueve entre el punto y la circunferencia el aquí y el allá invisible Así dice nuestra quinta elegía No me enfría jamás con las manzanas porque fueran manzanas ni con las hojas porque fueran hojas ni con la sombra porque fuera sombra ni con los pájaros porque fueran pájaros Pero manzanas hojas sombras pájaros se empalaron de pronto conmigo He me conducido ante el tribunal de las hojas ante el tribunal de las sombras de las manzanas de los pájaros tribunales redondos tribunales aéreos tribunales tenues refrescantes He me condenado por el no saber por el tedio por la entranquilidad por la inmovilidad Sentencias redactadas en el idioma de las petitas actas de acusación selladas con luces de pájaro refrescantes penitencias grises decididas para mí Estoy de pie con la cabeza descubierta trato de descifrar lo que se merece en ignorancia y no puedo no puedo descifrar nada y este estado de espíritu el mismo se enfada conmigo y me condena indescitable a una perfecta espera a una concentración de los significados en sí mismos hasta que adopte la forma de las manzanas de las hojas de las sombras de los pájaros lo mismo podría decirse de la séptima de fe por ejemplo por concretar algo más se trata siempre de esta cuestión ser y ser lo otro y no ser cuestión que la física estudiará acciones fantasmales decía Einstein el cuerpo forma parte del objeto repetía Schrodinger o visto más trajantemente Heisenberg afirmaba que la partícula no existe en sí es un movimiento el paso de materia energía y la inversa lo cual en lo cual consiste el esterno pero vayamos ya a los primeros poetas rumanos que movieron mi impulso fueron dos dos la cobia y dos sembrados así por ejemplo el siguiente fuega de la cobia donde se trata de una expresión de algo muy hondo definitivo en la vida por vía de los colores veremos que es una intensidad pasmosa se titula paisaje de invierno nieva implacablemente en el campo cerca del matadero la sangre caliente escurre hacia el desagüe llena está la nieve de sangre animal está nevando siempre sobre un triste de crido el blanco está quemado por la sangre coagulada los pueblos pasean por la sangre y chupan la hora es tardía hasta que los oisontes huyen los cuervos y en el campo junto al matadero es día de noche está nevando siempre en el horizonte escurrecido y ahora cuando las frutas ventanas se encienden llegan al matadero los robos su chisteante ojo soy yo amor mío en la puerta al agua cuando viste poema me acoderó de mí un impulso de respuesta y escribí de inmediato sin pastañar el siguiente poema carne veo también vacovia las veces llegadas del matadero desollados inmensos cuerpos de animal de carne aún brillante casi viva que luego pulcramente serán descuartizados por el preciso cuchillo del carnicero mi pobre conejo escuálido partido en dos con sus patas aún recubiertas de piel como unos guantes fúnebres miro mis manos reconozco mi cuerpo entero día tras día puesto también allí sobre la tabla descuartizado así somos cundidados sin embargo nos dejamos conservar unos a otros la apariencia de vida poema que me fascinaba de la antología de Darío Nueva Llano es el poema de Ducham Blaga que se titula Autorretrato Ducham Blaga está mudo como un fisi en su país la nieve del cuerpo ocupa el sitio de la palabra su alma secular la de siempre hasta sus últimos confines está buscando el agua que absorbe el arco iris está buscando el agua en la que el arco iris absorbe su hermosura y su existencia Darío tradujo muchos poemas de Blaga suficientes para que me pudiera dar cuenta de mi agilidad con él por ello cuando fui a Rumanía insistí en visitar su tumba allí mismo sobre la misma piedra escribí este poema que figura en el libro en busca de poder de poemas romanas cementerio del ancla coronado de mirtos y de rosas en su tierra yace luchanulado bajo un techo de nubes que amenazan tormenta y encienden el perfumado rubor de los duelos no está solo y acompaña a su padre y tal vez sus amigos de infancia también el búho que en dos notas dialoga con el viento y los chocos dos rosales más altos como cirios silvestres escoltan su reposo en esta muerte que infatigable alarga sus raíces coronado de mirtos y de rosas en su tierra yace dichamblada ya para nunca mudo como un cisne pues del fondo del agua nos dejó para siempre su palabra conocí personalmente a Darina Bachiana y mantenimos en todo momento una excelente relación por otra parte para mi asombro fue un poeta romano el que me presento al que llaman premio Nobel de la poesía entre medianos panonios me refiero a Dorín Tudorani reciente premio a la estrella de romanía y voy a leer un breve poema de su libro Itaca y a ti quiero dar las gracias a Joana porque es realmente nos pusimos así al mona a leer los tomas de Dorín y fuimos traducción por teléfono algunos y son cada vez que los leo pienso que son más interesantes por lo breves y verdad el pequeño secreto que infierna la pequeña alerta que nos dan este empieza con yo siempre me repito yo 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 acontecimientos brutales simultáneos en el mismo ser detrás de ellos moviendo sin pesar sus fronteras el imperio de las sombras este es el informe del libro Itaca de Dorín y ahora bien lo que el país en sí romanía despertó en ese viaje al pisar su tierra y que me puso a escribir un libro sender de romanía que personalmente valoro más que un enclave en mi escritura es su paisaje por monasterios pintados al aire libre por la nex y la misma intensidad que me incluso escribí sobre la tumba de Blaga la sentí también al pisar la playa de Constantia y de modo especialísimo al sentarme en la mesa del silencio en Tielo y yo una de las formas que escribí en Constanza he de confesar que me levantaba cuando aún estaba oscuro y mis compañeros de viaje aún dormían para ver amanecer junto al mar es el titulado sencillamente Constante emergía de pronto entre el gris devastador del viento mi alma fósil de los tiempos de Tomis en la arena se vestía de Blanca Caracola crece antiguo y espuma desesperadamente en llanto para siempre para siempre azotando las costas pétreas escondidas y firmes del estrato primero del viento ahora bien ¿Hubo algo comparable a sentarse en la impresionante mesa creada por Blancursi y sentir de inmediato el don de la inspiración? creo pues los poemas que acudían a mí entonces luego escribe más para hacer todo un librito dedicado a Blancursi pero a mí mismo en la mesa he escribido su diente mesa del silencio nos sentamos a la mesa a la mesa del silencio al aire de los chocos y los arces del parque interminable de hojas muertas implacable y amoroso callaba el caudal inmóvil de blancos cantos la piedra ingrávida paréntesis al tiempo y altar de la profunda soledad de la ilumina el blanco lecho vacío de las venas era blanco como aquel blanco cauce donde el río no corre nos sentamos y allí nos quedamos para siempre en la mesa del silencio allí donde tiempo más tiempo más tiempo no es nunca igual a tiempo columna del infinito levanta el índice Blancursi y delimita el vuelo de los pájaros ahora que anochece con su ocasión perfecta que proyectada en alto dará siempre infinito la concretes en cien cincuenta o veintisiete eslabones más eslabón truncado distribuye los espacios curiosos que afluchan el ocaso reflexión primera solo los muertos están inmóviles los vivos hacen ecuaciones sin fin sintetizan y a partir de ese plano brota la césis y la antítesis premisa y conclusión que abre cierra y abre cada instante de ser la historia a golpes de violencia y a veces suavemente soterradamente se hace imagen de la hora inmóvil de la hora malva y la corolla y la corolla de hipomea eslabón acabado inmediado perpetua interminable mujer segunda reflexión pero no en este discurrir todos vamos muriendo constantemente como Agustín decía pasamos por la puerta del beso de la muerte recorremos a tientas el camino de sillas sin volver la cabeza generosos del negro abismo que se pierde donde nuestro límite persona la acaba mas no todo ese espanto inesperadamente nos inunda la luz se quiebra el movimiento y rezamos y rozamos una orla de absolutos y tal vez ni siquiera quietos yacen los muertos tercera reflexión nada sabemos puesto que nada ajenas a la historia tal vez la piedra solamente la piedra factor de permanencia nada de ayer ni de mañana ni nada al ver la piedra o nada creo aquí nuestra ordinaria paradoja oigo la palabra de humanía y tal vez por ser hija de una clavecimista y un poeta editor porque actualmente antes que nada es la hermosa canción Mures Mures Aparece no sé si podré cantarlo porque fue difícil Mures 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 Aparece Mures 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 Y más Mures Tee Mures 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 que dice, mures, mures, agua fría, mures, mures, agua fría, ¿cómo haría para cruzarse que ese buen tiempo hiciese de noche con la luna la cruzaría? En fin, muchas gracias por todo. Yo solo pensando que Rumanía es un país apasionante y que quizá algún día vuelva a decir más cosas. Eso es todo. Muchísimas gracias, Clara Janés. Muchísimas gracias, Joana. Hemos aprendido muchísimo. Nos hemos emocionado con la poesía, con la música, música rumana además. Y no sé si Joana quiere añadir algo o si no, creo que lo mejor sería dejar la palabra a Nikita y que Joana nos lea algo del volumen 11, Elegías. Con el audio. ¿Se oye? Sí. Añadir algo. Hemos visto también el volumen, gracias. Volumen más. Es que... Se oye perfectamente. Añadir algo a la belleza y a la emoción de dos poetas. Nikita, que no está. Y Clara, que está plenamente. Y además, Clara... Yo he tenido la sensación en un cierto momento que tenía cuando era directora del Cervantes, que no sabía si era rumana o española. Es la sensación que tuve ahora. De agradecimiento a Nikita Stenescu como española y de agradecimiento a Clara Janés como rumana. No sé si se entiende algo. Tenía una hoja y la cogí en la mesa del silencio. La tengo dentro del libro de Nikita. Es un recuerdo maravilloso. Clara tiene que volver a Rumanía y, bueno, a ver si se puede hacer una gran traducción de Clara. Bueno, de las once elegías, digamos la primera. Solamente la primera, sí. En sí mismo comienza. Está dedicado a los dedalianos, a Dédalo, el constructor del laberinto, a los arquitectos, ¿no? En sí mismo comienza y en sí mismo termina. Ninguna aura lo anuncia. Ninguna estela de cometa lo sigue. Nada descunta desde sí hacia afuera. Pero por esto no tiene rostro ni forma. Podría parecerse a la esfera en plenitud de cuerpo y delgadez de piel, pero tiene aún menos piel que la esfera. Es el adentro pleno. Este es el núcleo, ¿no? De la poesía de Nikita Stanescu, por lo menos en las once elegías. Y en la última elegía, que voy a ver, pero antes de todos nosotros somos la semilla y nos disponemos desde nosotros mismos a arrojarnos en otra cosa, mucho más elevada en otra cosa, que lleva el nombre de la primavera. Estar dentro de los fenómenos, siempre dentro de los fenómenos. Ser semilla y apoyarte en tu propia tierra. Este es Nikita Stanescu. A ver si es realmente una semilla que puede dar aún más frutos a través de Clara y a través de hispanistas y rumanistas. Y gracias, María, otra vez. Y no sé. Mis agradecimientos a Jonas Lotescu, a Clara Janés y, por supuesto, a Nikita Stanescu por existir. Gracias.